Con el objetivo de actualizar y ampliar conocimientos que contribuyan a fortalecer una masa crítica en la industria de alimentos, la Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, CEPIA, realizó la graduación de la cuarta versión del Diplomado en Inocuidad Alimentaria. El tema de Inocuidad Alimentaria es un tema que en los últimos años ha cobrado mucha importancia porque se ha convertido en una barrera técnica no arancelaria que incide directamente en el comercio de los alimentos. Además, la inocuidad alimentaria es parte de ese gran concepto de seguridad alimentaria en donde además de disponibilidad y acceso de los alimentos a la población, también hay que pensar en que los alimentos deben nutrir y deben ser sanos, es decir, que no deben causarle daño a nadie. Este diplomado les permite a los técnicos de las instituciones y de las industrias a velar por la seguridad de los habitantes al realizar su trabajo de forma efectiva, cumpliendo con los sistemas de calidad e inocuidad de alimentos que están establecidos por ley para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos no inúcuos. Dentro de cada uno de los cuatro diplomados que se han ofrecido ha habido la oportunidad de involucrar y ha sido esto una de las metas y los principios del diplomado, de involucrar a profesionales del Ministerio de Salud, de las instituciones que hacen la regulación y control de alimentos, pero también de las empresas que están produciendo los alimentos para la población o procesando los alimentos para la población. Y en este sentido, esa interacción que existe, que se ha dado a través del diplomado entre el sector gubernamental y el sector privado es fundamental para lograr los objetivos de inocuidad alimentaria. ¡Gracias!